¿Quieres quemar grasa corporal, mejorar tu forma física, sentirte mejor, cansarte menos cuando subes escaleras? Esta es tu clase. Yo te voy a dar una clase hoy que dura solamente 20 minutos, de un cardio fácil. Haz los descansos que tengas que hacer y conforme vayas repitiendo la clase en los días siguientes, puedes descansar un día interdiario, vas a ir mejorando. Así que no te agobies, quiero que me sigas hasta donde puedas y respetes tu cuerpo según la forma física que tengas el día de hoy. Vamos a tener un poco de boxeo y otras cosas diferentes de cardio. Soy Alejandra, tengo más de 10 años trabajando en el mundo del fitness y quiero compartir mis conocimientos contigo para que te beneficies de todos ellos. Si te gusta esta clase, dame un like, suscríbete y sobre todo compártelo con otras personas para que te den las gracias por poderse beneficiar de estos entrenamientos. Y si quieres colaborar conmigo lo puedes hacer buscando la I de información en cualquier parte de tu pantalla o abajo en la caja de descripción, el enlace es patreon.com barra en forma con Ale y ahí puedes colaborar con la cantidad que quieras desde cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias y ahora sí, vamos a comenzar. Comenzamos nuestro calentamiento suave a tu ritmo. Si no puedes saltar te quedas marchando y todo lo que yo haga te voy a dar opción de con salto y sin salto. Vale, estira un poquito el hombro, cambio, alarga, cambio, ok, coge los puños y haz esto. Fíjate como mis caderas no se mueven, solo muevo mis hombros de lado a lado, acercándolos hacia las caderas. Ahora vamos a hacer rodillas derecha, ok, derecha, trata de pasar el codo por detrás del muslo si puedes. El otro lado, 8, 7, 4, 3, 2, bicefemoral. Talón al glúteo, brazos arriba. Ok, derecha doble, cambia, baja un poquito, mantén el abdomen fuerte, pecho alto. Y de nuevo, aquí. Brazos arriba. Y ahora, que touch. Fíjate lo siguiente aquí, en diagonal. Doble. Aquí. Doble. Una más. Ok, pequeñito, rebote. Ok, fíjate, vamos a boxear suave. Uno, dos. Vuelven a las costillas. Imagínate que vas a pegar con los dos primeros nudillos a la nariz de la persona que tengas enfrente, que tiene tu misma estatura. Ahora vamos a acelerar un poquito, ¿vale? Aquí. Mira mis hombros, rodillas suaves. Las caderas también se mueven. Fíjate lo que vamos a hacer. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Y squat. Squat. De nuevo. Squat. Opción diferente, ocho aquí y dos jacks. Uno, cuatro jacks. Tres, dos, uno. Jacks. Más. Rotambros. Jacks. Cuatro, cuatro, tres, dos. Al caer, flexiona rodillas suave. Mira, hacia afuera las rodillas y flexiona. Doble uppercut. Derecha-izquierda. Golpe vertical hacia la barbilla de tu contendor imaginario. Fíjate. Uno, dos, tres, cuatro. Tijeras. Cuatro, tres, dos, uno. Uno, dos, tres. Tijeras. De nuevo. Tijeras. Ok, cuatro jumps aquí Uno, dos, tres, cuatro Y corre Al otro lado Cuatro, tres, dos, un Quédate aquí Cuatro, cuatro, tres, dos, un Y al otro lado Uno, dos, tres, cuatro Cuatro Ok, quédate aquí Doble squat Tijeras Doble squat Tijeras Quédate aquí Aquí Siguiente movimiento Dos, uno, dos, uno Este golpe Va a la mandíbula O a la sien del contendor Noventa grados en el codo Más Fíjate Uno, dos, tres, cuatro Quédate aquí Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, uno, dos Uno, dos, tres, cuatro Cuatro Uno, dos, tres Cuatro Y ahora Uno Y rep Uno Rep Una vez más Y Jacks Bien En diagonal En la punta afuera Cae suave Flexionando rodillas Fíjate Uno, dos, tres Cuatro Tres rodillas Y Tres Dos Uno Tres Dos Uno Opción Aquí aumentas el cardio Saltando Pero si no puedes saltar Te quedas aquí abajo Vale Dos rodillas Uno Dos Y Uno Dos Dos Una Una Y una Una Sin salto aquí Y suelo Aprieta abdomen Tres Dos Uno Y aquí Si no puedes saltar aquí Vale Pero si puedes saltar aquí Cuatro Tres Dos Patinamos Y Uno Si no puedes saltar aquí Pero bájalo Si puedes saltar aquí Aprieta el abdomen Más Ocho Siete Seis Cin Cuatro Tres Dos Un De nuevo Jacks Si no puedes hacer jacks Saltando aquí Vale Brazos arriba Ocho más Ocho Cuatro Tres Tres pasos a la derecha Un Dos Tres Y a la izquierda Pero si puedes Pero si puedes Aprieta el abdomen Comen Siete Seis Cuatro Tres Dos Uno Quédate aquí Ok Busca una colchoneta Una toalla Mira lo que vamos a hacer Apoya rodillas Anchura de caderas Manos por fuera Anchura de hombros Opción fácil Acercamos rodillas a manos Dos push ups Y escalamos Fíjate Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Aquí es más fácil Ok Aquí Más intenso Uno Dos Uno Dos Y Push ups Páralo Vamos con la música Ok Dos push ups Y corremos Uno Dos Y Cuatro Tres Dos Un Y Uno Dos 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 veces más Y Te enseño la opción fácil Ok Arriba Rebota De rodillas diagonales Uno Dos Tres El otro lado Dos Dos más Cada lado Uno y uno Cada lado Tres Dos Un Quédate Abro Cerro Abro Cierro Rápido Bájalo Ok Rebota Suave Y ahora Abrimos primero Con la otra pierna Y Rebota Rebota Suave ¿Qué tal estás? Mira lo que haremos Y Uno Dos Un Caderas van atrás Ok Si no puedes tocar el sol Te quedas más arriba Pecho alto Cuatro Tres Dos Un Y Un Dos Tres Cuatro Si no puedes saltar aquí Pero si puedes Cuatro Tres Dos Uno Tijeras Aquí Pisa primero con talón 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 Ocho Rebota Marcha Marcha Sube un poquito la música Porfa Ok Bajo Squat Vamos a hacer Squat combinado Con el ancho lateral Un Dos Tres Cuatro Un Dos La rodilla En el lunge Se queda sobre talón o tobillo Ok En el squat Las caderas van atrás Uno Dos Tres Cuatro Y Mira lo que haremos ahora Derecho atrás Uno Dos Tres Cuatro Separa la punta del pie frontal Para rotar al lado En squat Fíjate Lunge Squat Lunge Frente Lunge Squat Lunge Guatada Uno Dos Tres Cuatro Y ahora si quieres Uno Dos Tres Cuatro Elige Elige tu opción Vale Puede ser lento Aprieta el abdomen Uno Una más Ok Quédate aquí Vamos con la otra pierna Y izquierda Y izquierda atrás Y izquierda atrás Despacio Lunge Lunge Atrás Lunge Squat Lunge Y al frente Rodillas suaves Eleva la punta Y rota con el talón frontal Siguiente Uno Y si quieres Patada Uno Dos Tres Puedes acelerar Un Dos Tres Shuk O ir lento Vale Sin salto Cuatro Tres Dos Una más Jack Si Al lado Arriba Ocho Siete Dos Tres Rebota Ok Prepárate para lo que viene Me pongo un poquito de perfil Coge aire Te enseño Poco a poco Te quedas en la fase Que puedas trabajar bien Ok Squat Tabla Squat Y arriba Pecho alto Squat Tabla Squat Squat Y ahora Uno Dos Tres Quat Uno Dos Tres Quat Uno O Aquí Tres más Uno Dos Dos Tres Ok Marcha Aprieta el abdomen Ok Al suelo Estiramos 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 pierna derecha Primero No te vayas Estira Siente el corazón Latiendo Cruza la pierna Coge la pierna de abajo Puede ser por el muslo O por la rodilla Aleja hombros de orejas Cambia de pierna Vicio tibial Arriba Puede ser por tu pantorrilla Dale flexo a tu pie Flexiona Extiramos glúteo De la pierna De arriba Recuerda darme un like No te olvides Y si no te has suscrito Suscríbete Y por favor Compártelo con mucha gente Para que puedan Para que les puedas ayudar Con este entreno Ok Juntamos plantas de pie Afloja las caderas Abre brazos en cruz Giramos a un lado Aflojamos Siente como estiras la espalda Cambia al otro lado Bien Nos incorporamos Suave Subimos redondo Rodillas suaves Estiramos cuadriceps Derecho Taron al glúteo Si quieres colaborar conmigo Yo hago 20 videos Al mes Aproximadamente Búscala ahí De información O busca en la caja De información Abajo Patreon.com Barra informa con Ale La cantidad que quieras Desde la parte del mundo Que quieras Ok Atrás Abre Y por último Redondea aquí Baja el coxis Este estiramiento Quizás sea el más provechoso Para la mayoría de vosotros Para ti que estás allí Para aliviar tu lumbar Afloja brazos Suelta Sube redondo Con las rodillas suaves Inhala Exhala Exhala Y gracias por estar aquí No te pierdas El siguiente video Gracias por ver el video Gracias por ver el video